y qué onda mi gente cómo están este vídeo vamos a hablar un poco acerca de la selecta en donde les traigo las palabras de alex roldan y pablo punjet el día de ahora y las palabras que dijo pablo punjet en su regreso al salvador pero primero que nada los invito a que se suscriban al canal de su like y su comentario y me comenten qué piensan acerca de las palabras de cada uno de nuestros jugadores y bien mi gente a continuación vamos a escuchar las palabras de alex roldan en su llegada a nuestro país en donde habla un poco acerca del rival de los partidos que se vienen que van a ser complicados así que vamos a escuchar las palabras de alex roldan miente si no pues contento de estar aquí otra vez y pues estamos en otra otro grupo bien difícil con estos partidos que vienen pero creemos que podemos hacer algo bueno y ojalá salimos con unos ganes si va a ser partido difícil con los tipos de jugadores que tienen y pues son tiene mucho talento pero sabemos que nosotros también tenemos el talento para para tener un partido muy bien así va a estar difícil con unos jugadores faltando pero yo creo que eso trae oportunidad para otros jugadores a entrar al partido y ojalá poner un un esfuerzo muy grande para ayudar al equipo a ganar y bueno mi gente ahí tenían las palabras de alex roldan en su llegada al salvador y yo lo que comparto es que los jugadores nuevos en el once titular deben dar el máximo y hacer que la ausencia de los otros no pese tanto comenten ustedes qué piensan acerca de las palabras que dice alex en su llegada a nuestro país y a continuación mi gente les dejo las palabras de pablo pungett en una entrevista en el canal de la selecta descripción en el vídeo en donde habla un poco acerca de su regreso a nuestro país vuelta a la selección que sensaciones te da a regresar hoy con un nuevo cuerpo técnico se deposita nuevamente la confianza en tu persona qué mensaje puedes darle a toda la afición que pidió tu llamado yo estoy muy orgulloso muy contento de tener otra oportunidad la afición siempre ha tenido un cariño muy especial para mí eso siempre lo aprecio y intento dar lo mejor de mí para para realizar ese cariño así que estoy muy contento y listo para trabajar cómo viene pungett luego de tener un torneo exitoso en tu club cómo viene pungett para estos encuentros de la octagonal es un fútbol diferente esto es dando vueltas a la página y empezando otro capítulo más tengo como cualquier otro otro seleccionado con muchas ganas de sacar adelante estos partidos que se vienen y de momento enfocado en panamá el profesor que te ha dicho pungett en cuanto al sistema de juego es conocido para ti es algo diferente cómo te vas acoplando después del primer entrenamiento si poco a poco y en los próximos entrenamientos intentaré acoplarme aún más el profe muy claro quiere velocidad y transiciones moviendo la pelota de lado a lado y y bueno lo importante es acoplarse bien el sistema y con los compañeros nuevos compañeros ya que lo menciona son nuevos compañeros cómo te ha recibido el grupo bien bien gracias a yo es un grupo muy sano un grupo muy abierto y conozco a varios y eso siempre facilita un poco más el compañerismo pero pero yo repito vengo con muchas ganas y yo creo que eso también es contagioso y el grupo lo siento así que el mensaje para la afición pablo que puede asistir obviamente seguir las medidas de bioseguridad poderlos apoyar contra panamá contra méxico y que pueden esperar de esta selección en estos tres partidos gana muchas ganas porque porque no es que necesitemos ganar pero lo queremos ganar y eso es importante así que ahí los esperamos en jucatlan espero que respondan bien como lo han hecho con muchas ganas y bueno mi gente y tenían las palabras de paul punjet yo la verdad que lo veo y lo escucho con muchas ganas de poder demostrar que es un jugador capaz de poder hacer grandes cosas aún con la selección comenten ustedes qué piensan acerca de las palabras de pablo y alex roldán yo la verdad los veo motivados esperemos sacar un buen resultado así que mi gente lo invito a que se suscriban al canal de en su like su comentario me comenten lo que piensen y ya sabe que yo a la select el salvador y las pupusas